Entonces, bueno, el retomo. Bueno, A, B, C, D y E, ¿cierto? Entonces, tengo A, B... Bueno, vamos a imaginarnos un mapa de esos violentos. Entonces, pongamos... Aquí 30, aquí 35, aquí 15, aquí 18, aquí 23, aquí 35 y acá 66. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo operamos el algoritmo de Insta. Vamos a seleccionar A, o podemos seleccionar, de hecho, cualquiera, como de inicio. Pero bueno, vamos a seleccionar C, ¿listo? Vamos a seleccionar C como de inicio. Entonces, bueno, vamos a colocar C de primero. Voy a colocar A, B, D y E, ¿listo? Entonces, ¿cómo arrancamos el algoritmo? Entonces, inicialmente, pues la distancia a nuestro nodo inicial es 0. Ahora, la regla dice, inicie por el menor. ¿Y el menor qué pasa? Es 0, ¿sí? El menor es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues vamos a iniciar con 0. Vamos a iniciar con el nodo C. Entonces, ¿quiénes son los adyacentes al nodo C? Sería el nodo E y el nodo B. Entonces, ya sabemos que A y D van a permanecer iguales porque no son adyacentes. Entonces, tenemos 0 más 35, ¿es mejor que infinito? Sí. Entonces, vamos, para llegar a B, es 35 desde C. Y vamos a mirar a E. 18 más 0 es mejor que infinito? Sí. Entonces, sería 18 desde C. Ahora, ¿cuál nodo vamos a elegir? El que tenga menor. Entonces, ¿cuál es el menor? I. ¿Sí? Entonces, bueno, ya recorrimos C. Entonces, ya con ese no tengo nada que ver. Entonces, ¿cuáles son los vecinos a C? Entonces, este nodo, pues ya sabemos que es la menor distancia, no hay nada que hacer. Y esta es la menor distancia, tampoco podemos nada que hacer. Entonces, el E tiene vecinos como B y AD. Y pues tenemos presente que cuesta 18 desde allí. Entonces, ¿cuánto es 18 más 15? 18 más 15 viene siendo 33. ¿Es mejor que 35? Sí. Entonces, ¿nos cuesta 33? ¿Desde dónde? Desde E. ¿Sí? Nos cuesta 33 desde E. Porque es mejor que 35. Ahora, miremos. 18 más 23. 18 más 23, pues ¿cuánto nos cuesta? 18 más 23 sería 41 y 41 es mejor que infinito. ¿Me corrigen si he hecho algo mal? Bueno, desde E hasta A no hay, no hay, no. Dígame, ¿todo está bien? Sí, sí está bien. Ah, bueno, listo. Entonces, cogemos 33 por ser menor. Exactamente. Sí, usted siempre se queda con el menor. Ya recorrimos C. Dentro de los nodos que no hemos explorado, ¿cuál es el menor? Viene siendo B, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que no vamos a poder mejorar cualquier cosa que sea menor que 33. Entonces, 33, E. Listo. Entonces, los que nos quedan son D y A. 33 más 35, ¿cuánto nos da? Nos da 68. ¿Y 68 es mejor que 41? ¿Ustedes qué dicen? ¿68 es mejor que 41? No. No. Entonces, nos quedamos con 41. Y vamos con A. De B hacia A cuesta 30. ¿Sí? Y tenemos 33. ¿63 es mejor que infinito? Pues dicen las malas lenguas. Pues que sí. 63 desde B. Y ya exploramos B. De aquí, ¿cuál es entre A y D? ¿Cuál es el menor? Viene siendo D. Entonces, vamos a empezar todo desde B. No tiene sentido ya analizar nodos que tengan una distancia menor desde el inicio a 41, porque nos va a dar siempre más. Entonces, aquí incluimos 0. Aquí tenemos 33 E. No hay manera de mejorarlo. 18 C. Y ahora, pues vamos a tener que el 41, pues tampoco lo podemos mejorar. Entonces, nos queda este 66. ¿Cuánto es 41 más 66? Da 107. Y 107, pues no es mejor que 63. Y bueno, nos queda A. Pero pues como ya no hay más nodos que analizar, pues no es necesario ya iterar más. Entonces, miren, estas son las distancias que nos quedan. Entonces, vamos a ver las distancias menores desde C a cualquiera de los otros nodos. Entonces, vamos a ver cuáles serían las rutas desde C. Vamos desde C hasta A, hasta B, hasta C. Bueno, C no tiene sentido, desde C a C pues no hay nada. Hasta D y hasta A. ¿Vale? Vamos a ver si son las menores. Entonces, ¿cuál es el valor desde C hasta A? Vale 63. ¿Cómo es la ruta? Miremos. B, luego A. Bueno, B nos devolvemos de B, vamos a E. Luego de E, vamos a C. Entonces, la ruta sería C, E, B, A. Vamos a ver si esto es cierto. C, E, B, A. C. Voy a dibujar la punteada. C, ¿cuál es la ruta? E, B, A, ¿cierto? C, E, B, A. C, E, B, A. Entonces, 18 más 15 más 30. Que eso nos da 63. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Habrá una ruta más barata a diferencia de esa? ¿Cuáles otras posibles rutas hay? Entonces, miremos. ¿Qué otras posibles rutas tenemos? Si, por ejemplo, vamos 35 más 30. ¿Cuánto da? 35 más 30. Que sería como la... 65. 65. ¿Pero 65 es mejor que 63? No. No. No es mejor. No. Otra ruta. 18, 23 y 66. Ahí no hay nada que hacer. De todos modos, pasar por esta arista ya tiene un costo mayor que cualquier... que la solución que tenemos. Entonces, si ustedes miran, esa es la mejor ruta entre C, B y A. Sí, esa es la mejor ruta posible. Prope, mira que... Dime. Yo he entendido todo ese proceso que hace, pero no entiendo al final cuál elige, cuál camino elige. Ah, ya. Porque es que si tú miras, yo aquí tengo marcado de dónde vengo. Entonces, para ir a A, por ejemplo, ¿por dónde tengo que pasar? Por B. Por B. En B, ¿por quién tengo que pasar? Por E. ¿Y por E por quién tengo que pasar? Pero está ese 41. Ah, es que es lo que me confunde ahí. Ah, no. Ah, pero es que ya lo tenemos. Sí. No lo puedo repetir. Exactamente, sí. No, lo que pasa es que no es necesario pasar por D. De todos modos, mira que si tú pasas por D, estás condenado a pasar por este de 66. Entonces, es más costoso. Si tú miras aquí, entre D y A. No, lo que te dice esta marquita de acá abajo es sobre qué nodo pasó. Entonces, tú miras al nodo. Ah, ¿y por este por dónde pasó? Ah, pasó por E. Y E por dónde pasó? Por C. Y pues, es el inicial. Entonces, así es como armamos los caminos. No sé si así te queda un poco más claro. Sí, pero ok. Listo, dale. Entonces, bueno. Entonces, seguimos por acá. Básicamente, y qué chistoso. Ya volvió Movistar celular. Ay, Dios mío. Bueno, vamos ahora con B. Sí, vamos ahora con B. Entonces, ahora con B, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a analizar lo mismo. Entonces, ¿desde dónde viene B? Ah, que tengo que pasar por E. Ah, esto nos quedó en el trazo acá. Por B. Ah, que tenemos que pasar por E. Pues, según esto. Y E tiene que pasar a C. Entonces, miremos. Desde C hasta B, ¿cuál es el valor? Viene siendo 33. Entonces, vamos a ver si hay algo mejor. Entonces, la ruta que se plantea hacia B es la siguiente. La ruta que se plantea hacia B es la siguiente. E, C, E, B. Entonces, C, E, B. Esta es la ruta que se plantea. ¿Sí? Miremos si hay alguna otra posibilidad. ¿Sí? Porque de pronto nos hemos equivocado y podemos seleccionar una ruta peor. Entonces, 18 más 15 da 33. Y la que hay directa, ¿cuánto vale? Vale 35. ¿Cuál es mejor? 33. Vean que nos ha dado la mejor ruta. Vamos ahora desde C hasta D. Entonces, desde C hasta D. Ahora viene el 41, pues, que me habían comentado que como que no. Entonces, miremos. Para ir a D, ¿tengo que pasar por dónde? Tengo que pasar por E. Tengo que pasar por E. Y por E, ¿por dónde tengo que pasar? Tengo que pasar por C. Entonces, la ruta es C, E, D. Entonces, miremos si la ruta C, E, D es la mejor hasta allí. Entonces, C, E, D. Miremos. C, E, D. 18 más 23, pues, da 31. Perdón, 41. Da 41. Que es lo que tengo acá. Entonces, 18 más 23, da 41. Miremos si hay alguna otra ruta que nos permita llegar. Miren, sería 35 más 35 es 70. Es más cara. 18 más 15, más 35. Miren, 18 más 15 da 33. Más 35, da 78. Entonces, si ustedes miran, esta ruta de 41 es la mejor entre C y D. Y finalmente tenemos A, E. Sí, finalmente tenemos A, E. Nos dicen que la mejor ruta es 18 de D, C. Y si ustedes miran, pues, realmente no hay otra mejor. Porque es 35 15, o 35 35 23, o 35 30 66 23, 18. Es la más económica. Entonces, el algoritmo, esta es la versión del algoritmo de distra, que es de un punto hacia los demás. Sí, es de un punto hacia los demás. ¿Vale? Entonces, no sé si ya sí queda un poco más claro o requieren otro ejemplo. Ustedes me dirán. Ustedes son los que mandan. ¿Continuamos? Sí, con otro tema. Ah, bueno, listo. Entonces, bien. En los videos que hago la implementación de este algoritmo, lastimosamente el tiempo no me da para implementarlo. Me da lo que requiere menos una hora. Entonces, bueno, ahí queda en el tema de los videos. A mí me gusta implementarlo en clase, pero, pues, lastimosamente no me alcanza el tiempo. Entonces, de aquí ahorita seguiríamos con lo que son árboles, los recorridos, búsqueda por amplitud, búsqueda por profundidad, algoritmo de print y algoritmo de cruzca. Y ya con eso finalizaríamos esta etapa. Entonces, muchachos, siendo las 8 y 40, tomémonos un descansito hasta las 9. Y, pues, bueno, que si no han desayunado algo, pues, coman alguito, cuando sea un cafecito. Bueno, nos vemos ahorita, muchachos. Hola, Prueba. Listo. Cuidado. Bien. Bien.